¡Oh! 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 Porque eres tú Lo mejor que me ha pasado Por eso quiero vivir toda la vida Y solo estar junto a ti Si supieras que han llegado Cuanto menos lo esperaba Sin querer Y no se ha probado todavía Eres dueña de mis sueños De todos mis pensamientos No imaginas Lo que siento aquí muy dentro Me arreglaste mil espinas Un dolor y tu sonrisa Hoy te debo toda mi felicidad Porque eres tú Lo que tanto había esperado Y ya no puedo vivir sin tu calor Porque eres tú Lo mejor que me ha pasado Por eso quiero vivir toda la vida Y solo estar junto a ti